Con la finalidad de verificar que las diferentes áreas del Hospital General Santo Domingo estén funcionando de manera adecuada, hoy el gobernador encargado, Rodrigo García Bermeo, realizó un recorrido junto al personal administrativo y operativo de esta casa de salud. He estado ya en el Hospital Gustavo Domínguez, hoy en el Hospital Santo Domingo, he verificado que las acciones que ejecuta esta casa de salud son vitales para la ciudadanía de Santo Domingo y por supuesto siempre habrá un inconveniente de que habrá que darle seguimiento y que habrá que darle solución. La ciudadanía indica que estas visitas son positivas, ya que el representante del Ejecutivo puede constatar la calidad del servicio que se les otorga a los pacientes. Es algo bueno beneficiado para toda la comunidad porque de esa manera están al tanto de lo que sucede y cómo es atendido el paciente y qué necesidades tiene la institución para poder dar mejor beneficio a la comunidad. Seguiré visitando las instituciones públicas verificando que la política pública del servicio público se cumpla en óptimas condiciones en todas las instituciones públicas de la provincia. ¡Gracias!